con permiso acabamos de escuchar si no estás hablando de mi no estamos hablando déjame hablarte a ti como fue tu Thanksgiving lo pasaste bien oh que bueno para ti porque yo no pude hacerlo porque hace 7 días mientras me iba del coliseo metiéndome en mis cosas lo próximo que sé es que termino sacado de un montón de basura un montón de basura sonó como dijiste una pila de Grey exactamente sabía que lo iba a saber de mi manera y ahora una bolsa de basura humana está ahí vomitando mentiras al mundo sin ninguna consecuencia no es lindo eso bueno tuve que hacerlo todo para venir aquí casi arrastrado y si no fuera por esto que tengo en la mano y esta muleta las consecuencias serían más severas lo miría directamente a los ojos y le diría de quién es este juego y él temblaría del dolor y del miedo si es el juego de la night y lo próximo que haría sería patearlo frente a todo el mundo y eso no es un insulto eso simplemente es un hecho de la vida si como que se le escapó es un ejemplo de la noche la noche lo que es la noche la noche y lo que es